Buenas noches de Conexión Fútbol. Buenas noches de Conexión Fútbol. Yo me llamo Adriana Marlita y yo me llamo Jimena Vargas. Le mandamos un saludo a todo el elenco. A todo el elenco y a nuestra familia. Y yo le mando un saludo a mi papá, Miguel Vargas, y a mi mamá, Jaqueline Garilla. Y yo a mi mamá, Josie Kiran Muñoz, y a mi papá, Oscar Garita. Y yo, Miguel Vargas, y feliz navidad a todos. Y les mandamos un besito y esperamos vernos pronto. Chao. Hola Conexión Fútbol. Los saludos de San Rafael de Arauela. Mi nombre es Derejo. Yo nunca me pierdo su programa porque es muy bueno. Los felicito con el programa. Buenas Conexión Fútbol. Yo me llamo Yair. Y le quiero mandar un saludo a Rodolfo Mora y a Johnson Solís. Soy sapricista de corazón. Me llamo Dey. Le mando saludos a Pablo Gávez. Vivo en Guanacaste. Soy de Vallejo. Vivo en la liga y vivo en Zapita. Hola Conexión Fútbol. Me llamo Kalefe. Les quiero mandar un saludo a Pablo Gávez, a País y a Rodolfo. Soy líquita de corazón.